Y reitero personalmente nuestra voluntad de tener las mejores relaciones con Argelia como con todos nuestros vecinos. Unas relaciones que queremos con Argelia, con el pueblo argelino, con el gobierno de Argelia, igual que con todos nuestros vecinos, basadas en el respeto mutuo, basadas en la cooperación, basadas en todo aquello que es mutuamente beneficioso para nuestros dos pueblos. Mire, el gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y por lo tanto nada me indica que eso vaya a ser de otra manera. Pero insisto, la voluntad del gobierno de España es la de mantener con Argelia las mismas relaciones buenas de amistad que con el resto de nuestros vecinos, basadas en los mismos principios, en la cooperación mutuamente beneficiosa, en el respeto mutuo. Eso es lo que queremos y eso es para lo que vamos a seguir trabajando cada día. Gracias.